hola mis amiguitas de nuevo y mis amigos como les prometí este es el triplié que me compró mi papá que la verdad me acomodo muy bien no es tan grande si ven tiene tres para levantar pero no es tan grande vea es aquí y si yo lo yo lo sostengo con estos tres no es tan grande 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 tampoco lo puedo sostener en otra por ejemplo aquí y pararme y también se acomoda si yo tuviera una cámara quito esto y pongo aquí la cámara ajá pero me da flojera entonces este es para cámara y para celular vean es para celular y está está bueno me como me acople muy bien esto me costó 200 pesos en un mercadito la verdad sí sí me gustó mucho porque si se mueble si se mueble si se mueve aquí aprieto o aquí es muy ajustable aquí es aquí donde me maquillo lo que no me gusta es de que si me toca mucho la luz atrás de mí de mí porque atrás de mí está la ventana entonces este esta es la lamparita que les digo que no me da mucha luz pero si no la aprendo tampoco me da mucha luz entonces se ve muy oscuro y si la aprendo o sea si la aprendo me da mucha luz porque atrás de mí tengo la ventana y o sea como les diré no está muy muy como les diré no sé cómo decirles pero o sea está está raro porque debería de darme luz tanto en atrás y tanto enfrente entonces por eso a veces este da muy enfrente muy muy atrás de mí mi espalda y enfrente se ve como mucha mucha luz no y bueno dice mi papá que me va a comprar un aro de luz led ojalá en enero primeramente dios no muy grande porque las los grandes cuestan tres mil pesos como mediano y pues ya con eso me conformo se ve muy bonito con el aro luz led los vídeos y vea y el aro luz led también tienen ya vienen con incluido con este ya sea para cámara sostenerlo para cámara o para el celular y pues aquí es donde me maquillo en este viejito tocador y para no estar acarreando mis citas y pues pues eso es todo si si me acople muy bien este triplie porque no se mueve no se resbala no se cae en mi celular siempre se me ha caído mis celulares en otros triplie este y este sí 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 me salió muy bueno muy muy resistente y este se copla si yo quiero grabar grabar por ejemplo de cocina también se baja se baja por ejemplo ahorita puedo este hay perdón este puedo aflojar atrás esta cuerdita no sé si la llegan a ver esto y la bajo para abajo para abajo y ya la ven y ya estoy grabando ya no me ven tanto de uñas igual de a de uñas y ya no entonces este de uñas apenas grabé igual de uñas pero no sé por qué salió medio oscuro eso sí no sé este bien oscuro y ya entonces eso pues eso es todo chicas muy cortito el vídeo nada más quería enseñarle este triplie bonito a mí me gustó mucho ya hizo ocho días y ya quería grabar quería enseñárselos es económico y la verdad me gustó mucho mucho me acomodé mucho con este este triplie para el celular ya no se me cae el celular si se mueve les vuelvo a repetir hay muchas este aquí aquí tiene para para apretarle para que ya no se me mueva aquí también tiene otra cuerdita aquí está igual me sirve para sostenerlo para amo para apretarle bien aquí igual está y y si me sirvió mucho casi no para levantarlo no no me gusta a para levantarlo no al menos que haya que 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 quiera bailar así pues sí pero no casi para bailar no no porque no me gusta no me gusta este grabar para bailar porque me mandan derecho de autor entonces nada más es para grabar este maquillaje este uñas este ahorita no he grabado de así cocina y todo eso no no he grabado ajá entonces este no he grabado ni nada de eso no entonces este pues eso es todo chicas les recomiendo estos triplies salen buenos ajá hay unos y hay unos más grandotototes que si llegan desde el piso desde el piso llegan hasta arriba ajá hasta hasta arriba hasta arriba hasta arriba hasta donde yo estoy ajá entonces este igual son dos en uno pero pues digo este pues este no estorba tanto está bueno entonces pero si quieren uno de los otros creo que van de salir un poquito más caritos pero pues digo por lo mientras me conviene este entonces este 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 me gustó mucho y bueno entonces este y es a donde grabo chicas espero pues acomodarme un poquito más no sé ajá entonces bueno chicas pues eso ha sido todo y espero pues o me cambiaría un poquito de espacio porque si tampoco me gusta así que me dé mucho a la luz no por ejemplo ahorita ya se ve así como oscuro no vea entonces este ya se ve oscuro y voy a prender la lámpara ahí está pero no esta es frontal la cámara y la es trasera y la frontal pues me da mucha luz y bueno pues eso ha sido todo hermosas y nada más quería mostrarles mi triple e es me he acomodado muy bien en este triple e no se ha caído mi celular y pues bueno hay que cuidar las cosas porque no están muy baratitas tan caras y pues nada más nada más era eso este enseñar mi triple e está baratito y el otro si ha de estar medio carito pero no tan caro pero este pues me conformo con este ajá me conformo porque lo podemos ir trayendo se dobla igual mire se dobla tiene su bolsita igual su bolsita tiene su bolsita igual tiene su bolsita igual tiene su bolsita igual y la pueden ir cargando igual no pesa nada entonces este sale bueno sale bueno se los recomiendo ahí está por si quieren grabar afuera no se verdad y este y ya pues eso ha sido todo hermosas nada más para enseñarles y para que para compartirles este videito y así este ustedes también puedan obtener este este triple e y bueno también para para que ustedes este lo vean y a ver si les gusta y se animan a comprarlo y ya como ven chicas ahí me dejan en sus comentarios que tal les pareció este tripié o tienen alguien algo algo mucho mejor que yo o les gustó o o tienen algo mejor que yo no se verdad y me dejan en sus comentarios ahí si tienen algo mejor o no se verdad bueno pues yo ya voy a cenar porque tengo mucha hambre y este y si les gustó este videito pues me dejan su dedito hacia arriba compartan este videito en sus redes sociales le dejo mis mis este cómo se llama mis redes sociales en la cajita de descripción para que me sigan en todas mis redes sociales los quiero mucho bendiciones para todos y para todas y bueno que Diosito me los bendiga a todos por igual que lo llenen de bendiciones de amor y que de y principalmente de salud bueno pues nos vemos para el siguiente videito que Dios me los proteja a todos por igual nos vemos chicas hermosas chicos guapos y bellos bye bye besos y bendiciones tengo frío chicas porque ya bajó la temperatura aquí en México les mando besos muchos besos desde México a donde quiera que se encuentren bye bye adiós 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 adiós